y volvemos con todos los deportes sobre todo con la actividad de los panamericanos y hace unos días destacamos la brillante presentación de la selección de pesas hoy hay que hacerle una mención especial a la gimnasia con el cucuteño yosimar calvo y sus tres medallas de oro en los juegos panamericanos rubén darío cartagena en toronto canadá qué sucede con los colombianos en las justas panamericanas buenas tardes ruencho qué tal compañeros un saludo cordial nuevamente desde los juegos panamericanos aquí en toronto y estamos ubicados en el aquatic center en el centro acuático de los deportes de la natación primero estuvieron los clavados y ahora está la natación carreras de entrada entonces en esta información de hora 13 los juegos panamericanos empecemos con la información general de las justas panamericanas nunca antes un deportista colombiano había ganado tres medallas de oro en unos mismos juegos panamericanos yosimar calvo con sus dos últimas medallas en las paralelas y barra fija sumó tres doradas y además cinco en total con las dos de bronce que ganó en por equipos y todo evento una motivación esos resultados ya que no ha sido un camino muy fácil de mucho sacrificio de mucho esfuerzo para poder en cada competencia internacional de alto nivel poder demostrar el nivel estar en el colombia ya se ganó un apellido en la gimnasia de américa ya somos rivales para toda américa y así nos ven ya cada vez que llegamos llegamos pensando fuerte y estamos peleando muchas medallas para el dorado panamericano josimar calvo y el cinco veces panamericano jorge hugo giraldo la motivación ahora es el mundial en glasgow escocia que servirá de preolímpico río 2016